¡Suscríbete al canal! Voy a decir la verdad Fernando, esta Comebol Libertadores es muy peligrosa, los dos vienen de un empate y hoy cualquiera de los dos que no gane lo va a tener muy complicado. ¡Si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol! ¡Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro! ¡Le va a perdonar la tarjeta Mario! ¡Sólo una advertencia! Advertencia y mucha suerte. ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! ¡Ensuciándose por el equipo! ¡Bien! ¡Se escapa! ¡La tiene! ¡La va a hacer! ¡Está! ¡Ha llegado a cruzarse justo en la línea de gol Marito! ¡Espectacular! ¡No pudo haber estado más acertado! ¡Bueno, pelotas pueden llegar primero! ¡Pelota que le dejó fácil como muñequito de Felpa! ¡Qué bien parado que estaba para cortar! ¡Avanza bien con la pelota! ¡Ahí la tiene y es clara! ¡Gol! ¡Para esto venían trabajando! ¡Lo consiguieron nomás! ¡El primero del partido! Eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio. ¡Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelito! Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota con un golazo. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡César Fuentes! Este es Fútbol Asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. La buscó colocada y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. ¡Ahí transporta la pelota y en terreno a rival! ¡Gran Cintro! ¡Se tira! ¡Ah! ¡De cabeza! ¡En el fetejo! ¡Está linchada! ¡Qué golazo que ha clavado! ¡Ay, señor Diento! ¡Por favor! ¡Muéstreme otra vez ese señor! ¡Fue muy bonito! ¡Bono! Y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? ¡Cabezazo impresionante! ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Y con esto la pizarra 2 a 0! ¡Rojas! ¡Y se viene! ¡Le pega, le pega! ¡A esto es de no creerle rolar como maestro! ¡Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades! ¡Lo que pasa es que lo querés poner ahí tan cerquita del palo! ¡Que se te va afuera! ¡Nabas! ¡Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada! ¡Sigue con la pelota! ¡A ver qué hace ahora con la que tiene! ¡Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió! ¡Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió! Bueno, visto revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa, ¿cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. ¡Barre justo! Falta poco ya para terminar la primera parte, una gran ventaja, que le está dando una victoria casi asegurada a los locales. Y cuando un equipo está mentalizado que tiene que salir de la cancha y comerse al contrario como se dice, esto lo han interpretado de esa manera. Han atacado bien, cada ataque, a esto llamo yo, una posibilidad de gol. ¡Buena intervención del arquero! ¡César Fuentes! ¡Y míralo cómo va, no lo detienen! ¡Mete un centro peligroso! ¡Y es impecable cómo el arquero logra capturar la pelota! ¡Le están dando un minuto de agregado al compromiso! ¡Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo! ¡Hoy nos está ofreciendo más tarde! Y nos metemos ya con el partido... ¡Hoy nos está ofreciendo más tarde! ¡Hoy nos teniendo más tarde! Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Lo que es apretar bien los botones, mirá lo que acaba de hacer. Esta no lo puede fallar. Ha sido sensacional esta tajada. Herrera. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. ¡Qué buen servicio lo deja de caer el gol! Un contragolpe que no logran concretar una verdadera pena. No hace falta ver las estadísticas. La verdad lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Pueden tranquilamente sumar un nuevo gol. Y ahí la tiene de nuevo. Herrera. Este esférico es de ellos. Navas. Herrera. Ahí está parando el peligro. Logra ahogarlo. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí tienen el premio por la presión alta. Una pelota que no llevaba peligro alguno. Chiqui Mausat. Atento, qué buena pelota. Pero el equipo rival detiene esta pelota. Buena pelota entre líneas. Se lo han perdido. Se lo han perdido, Marietta. Un disparo potente y a buena distancia, además. Y ahora, ¿qué digo yo? Si yo lo dije, intento de vos. No será la próxima. No logra mantener la posesión. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Y ahora, ¿qué quiere meterse por la banda? Este lo hace, lo tiene que hacer. Llegó en el momento justo para desviarla. Sigue la jugada y ventaja. Nada más. Chiqui Mausat. Grompossi, puede ser. Intenta por un carril interior. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Hasta acá llegó nomás el contraataque. Ya solo tres minutos le está quedando el partido. Le sacan bien la pelota. Ojo, que puede haber peligro. Y se viene, le pega, le pega. Ahí se viene. Gol. Y cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Y acá volvemos a la repetición del ataque. El ataque ya contra el defensor. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido. Victoria para los locales. Bueno, señores, que se puede pensar tranquilamente para el próximo partido. Sí, claro que sí. Un punto en uno. Tres puntos en el otro. Cuatro de seis. Está muy bien. Poco a poco hay que ir sacando resultados para que acercen. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.